Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a hablar acerca de lógica de reintentos en aplicaciones de C Sharp. Básicamente la idea es que en ocasiones vamos a tener que comunicarnos con un ente externo, con Web API, y a veces esta comunicación falla, pero no falla porque haya algo de malo en tu código o en el código del Web API, simplemente falla porque en ocasiones hay errores de comunicación, errores que son temporales, errores que son transitorios, los cuales no son permanentes, se van a solucionar por sí solos. Por tanto, es productivo introducir en nuestras aplicaciones una lógica de reintentos para que cuando tengamos esos errores transitorios, nuestra aplicación vuelva a reintentar, establecer la comunicación y posiblemente en ese reintento sí sea exitosa la comunicación y nuestros usuarios finales ni se van a dar cuenta de que hubo un error. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una librería llamada Polly para insertar esta lógica de reintentos en nuestras aplicaciones. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver entonces la aplicación que tenemos. Básicamente este es un Web API a través del cual yo me voy a poder comunicar con los servidores de GitHub. Básicamente yo quiero que a través de mi Web API los usuarios puedan consultar los datos públicos de cada persona, de cada miembro de GitHub. Entonces aquí yo tengo esta clase, servicio GitHub, que lo que sirve es abstraer esa comunicación que yo voy a tener con el servidor de GitHub. Aquí yo tengo el HTTP Client con el cual yo voy a realizar la petición HTTP. Aquí yo tengo obtener perfil usuario y a través de este método yo voy a hacer una petición GET hacia esta URL para obtener la data del usuario. Voy a asegurarme de que la respuesta sea exitosa y finalmente voy a devolver el cuerpo de la respuesta. Este servicio yo lo estoy utilizando en un controlador llamado GitHub Controller, el cual tiene esta única acción, este único endpoint llamado GET. Y aquí como podemos ver utilizamos el servicio y retornamos la respuesta. Y en caso de un error, pues si el error es 404, devuelvo not found. Y si es otra cosa, simplemente retorno error. Como podemos ver es un servicio bastante sencillo. Vamos a presionar control F5 para ejecutar nuestra aplicación, solamente para que veamos que funciona. Vamos a venir acá. Vamos a ver que yo tengo swagger aquí, try it out. Voy a utilizar Gavilange, que es mi username. Y vamos a ver que tenemos los datos de Gavilange. Perfecto, esto funciona. Sin embargo, que funcione no es suficiente, porque sabemos que pueden ocurrir errores temporales o transitorios cuando nos comunicamos con cualquier servidor externo. Y como te acabo de decir, son errores transitorios, es decir, que se van a corregir por sí solos, quizás en 5 segundos, en 10 segundos. Así que agregaríamos resiliencia a nuestra aplicación Si permitimos una lógica de reintentos, así, en caso de un error transitorio, pues nuestra aplicación vuelve a intentar comunicarse con GitHub varias veces hasta que lo logre o hasta que llegue a un máximo número de intentos. Por ejemplo, hasta 3 intentos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar Poly para agregar esa lógica de reintentos. Entonces yo voy a venir al Solution Explorer, clic derecho en el proyecto, Manage Nugget Packages. Ya yo tengo Poly instalado. Solamente tenemos que instalar esta librería, Microsoft Extensions HTTP Poly. Utilizo esta y no directamente Poly, porque esta librería tiene un auxiliar, tiene un método auxiliar que nos va a hacer la vida muy, muy, muy fácil a la hora de agregar resiliencia a nuestra comunicación HTTP con otros servidores. Entonces vamos a cerrar acá y vamos a utilizar Poly. Vamos a hacerlo paso por paso. Solamente a modo de ejemplo, vamos a utilizar una clase Random para que se vea que ante errores aleatorios, nuestra aplicación va a fallar. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer aquí es que utilizando esta clase Random, yo voy a decir que de un número aleatorio entre 1 y 2, si ese número es igual a 1, vamos a lanzar una excepción. Esto básicamente me permite simular errores aleatorios que no siempre van a ocurrir. Y vamos a presionar Control F5 y vamos a venir para acá. Le vamos a dar acá. Y vamos a decir Gaby Launch. Y vamos a ver que Execute. Tenemos entonces que ha funcionado, pero si lo intento de nuevo, error. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 50% de probabilidades de que esta petición falle. Pero yo quiero volverlo a reintentar utilizando Poly. Así que, ya que tenemos Poly instalado, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un pequeño campo aquí. Private Read Only. Aquí yo voy a almacenar la política. Se llama Async Retry Policy. Es una política de reintentos asíncronos. Claro, porque este método que yo quiero reintentar es asíncrono. Entonces, este método que me devuelve, un HTTP Response Message. Así que aquí yo voy a decir entonces HTTP Response Message. Y le vamos a llamar Política Reintentos. Muy bien. Ahora, yo voy a inicializar esta política acá. Vamos a decir Política Reintentos. Y yo voy a decir Policy. Policy que viene de Poly. Y vamos a decir aquí HTTP Response Message. Y, ¿qué yo quiero hacer? Bueno, yo quiero manejar Handle. Yo quiero manejar la excepción HTTP Request Exception. Entonces, aquí yo voy a decir esto. Y yo voy a decir, ¿qué yo quiero que pase si tenemos esta excepción? Pues, yo quiero reintentar. Yo voy a decir Retry Async. Y le voy a pasar aquí la cantidad de reintentos. Yo puedo colocar eso aquí mismo. Yo voy a decir Retry Count 3. Retry Count 3. Muy bien. Entonces, ahora para utilizar esta política, yo tengo que hacer lo siguiente. Yo voy a venir acá. Y yo voy a decir, var respuesta HTTP igual a await Política. Vamos a decir Política. Déjame crear un poquito de espacio aquí para que se vea bien que es lo que estamos haciendo. Política Reintentos. Execute Async. Async porque, de nuevo, aquí vamos a utilizar algo asíncrono. Y vamos a decir Async por acá. Y vamos a colocar una expresión lambda. Y ahora, yo lo que voy a hacer es que me voy a llevar esto de acá. Cortar. Pegar. Solo que tengo que retornar la respuesta HTTP para que entonces la tengamos aquí afuera. Y ya luego, aquí afuera, la utilizamos. Muy bien. Ya con eso, lo que vamos a hacer es que si tenemos esta excepción, pues vamos a reintentar tres veces la petición. Pero, ¿cómo yo puedo comprobar eso? Pues aquí hay una sobrecarga que me permite mandar un OnRetry, que es básicamente un método el cual se va a ejecutar entre cada reintento. Así, entre cada reintento, yo puedo ejecutar una pieza de código personalizada. Yo puedo utilizar entonces eso para guardar en el log el hecho de que estamos haciendo reintentos. Entonces, vamos a venir acá y yo voy a decir excepción. Esta es la excepción que fue arrojada, conteo y contexto. Muy bien. El contexto lo vamos a usar en un momento. Déjame cerrar esto bien. Así está bien. Ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a inyectar el ilogger para poder utilizar un logger. Entonces, vamos a decir aquí GitHub, servicio GitHub, que es la clase en la que estamos, logger. Y yo lo que voy a hacer es que voy a decir acá logger.loginformation. Déjame colocar esto así. Vamos a decir reintentando, comunicarnos y muchos guiones. Punto y coma. Muy bien. Ya con esto vamos a poder ver en la consola cuando hagamos reintentos. Entonces, déjame salvar. Esto va a recompilar. Y vamos a volver para acá. Déjame volver hacia Swagger. Y vamos a darle aquí. Y vamos a darle acá. Y yo voy a escribir Gavilanche, por ejemplo. Y vamos a ver la consola por un momento antes de ejecutar. Vamos a ver que la consola está básicamente limpia. Entonces, vamos a venir acá. Le vamos a dar a Execute. Vamos a ver la consola. Esto es un asunto básicamente de suerte. Aquí se reintentó tres veces, como podemos ver aquí. Pero al final, ya en la tercera comunicación, sí pudo lograrlo. Déjame venir acá, dale Escape para que se quite esto. Y vamos a ver que sí pudo lograrlo. Es decir que, aunque dio error unas cuantas veces, al final pudo hacer el reintento y se pudo comunicar con los servidores de GitHub. Sin embargo, esto no es tan chévere porque ahora mismo lo que se está haciendo es reintentar inmediatamente. Si hay un error transitorio con GitHub, es posible que se necesiten unos cuantos segundos para que dicho error se corrija. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un tiempo de espera entre cada reintento. Y vamos a ver esto. Aquí yo tengo que hacer esto. Yo tengo que cambiar esto por Wait and Retry Async. Es decir, esperar y reintentar. Aquí yo tengo que colocar intento. Este es el segundo parámetro. Time Span. Y aquí yo puedo decir, por ejemplo, From Seconds y colocar cada un segundo. O yo puedo, por ejemplo, decir, Por Intento. Y claro, el intento va a ir aumentando de uno en uno. Intento uno, intento dos, intento tres, etc. Y por tanto, yo voy a tener uno por uno, un segundo. Uno por dos, dos segundos. Uno por tres, tres segundos. Es decir, fíjate cómo la espera se va incrementando con cada reintento que ocurra. Eso le da más tiempo, en este caso a GitHub, a poder reestablecer su servicio. Y ya con esto, aquí yo tengo que hacer un pequeño cambio. Porque ahora esto no es conteo, sino tiempo. Solamente por si quieres utilizarlo. Entonces yo lo que voy a hacer es que, para que se vea. Yo voy a decir aquí. Vamos a decirlo aquí abajo. Logger, Log Information. Y vamos a decir, Hora del error. Y vamos a colocar acá, Date Time Now. Solamente para que veamos que realmente, en el primer intento, pasa un segundo. Luego dos y luego tres. Para que no tengamos que estar dependiendo de la suerte. Yo lo que voy a hacer es que voy a forzar el error. Vamos a colocar eso así. Eso va a hacer que esto nunca se ejecute. Así que, por lo menos vamos a ver que realmente se reintenta tres veces. Muy bien. Vamos a salvar. Esto se va a recompilar. Y vamos a volver para acá. Y vamos a hacer esto. GabyLunch. Aunque no importa lo que yo escriba. Execute. Y vamos a ver que se toma unos cuantos segundos. Lo piensa un poquito. Y vamos a ver que si venimos acá. Vamos a ver que tenemos que, reintentando comunicarnos, la hora del error, 9 y 29 con 07. Luego 9 y 29 con 08. Y luego 9 y 29 con 10. Fíjate cómo, a medida que pasan los errores, se va aumentando el tiempo de espera para rehacer el reintento. Y vamos a ver que al final, obviamente tenemos un error porque yo estoy forzando un error por acá. Pero aquí lo importante es ver que realmente estamos reintentando y estamos esperando cada vez más tiempo. Si tú quieres esperar más, tú puedes decir, por ejemplo, por 3 o por 4 o utilizar una función exponencial para decir 2 a la 2, 2 a la 3 y algo así. Pero aquí lo importante es ver que tú puedes controlar el tiempo que va a transcurrir entre cada reintento. Finalmente, vamos a ver que tenemos un problema que hace nuestra lógica de reintentos ineficiente. Ahora mismo lo que estamos haciendo es que, si tenemos un error, pues hacemos el reintento. Sin embargo, esto no siempre nos conviene. Por ejemplo, y si el error que ocurre es que se nos devuelve un 404 de GitHub. Eso quiere decir que el usuario no existe. Pero ese no es un error transitorio. Y sería un desperdicio de recursos estar reintentando una y otra vez, consultar una URL que nos devuelve un 404. Eso no tiene sentido. Y vamos a ver que realmente así es que ocurre. Vamos a comentar esto. Esto era solamente un ejemplo. Ahora sí vamos a trabajar solamente con GitHub. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a salvar. Voy a compilar por si acaso. Y voy a volver para acá. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar acá. Y yo voy a escribir cualquier nombre aquí. No importa. El nombre no importa. Y le vamos a dar a execute. Y vamos a ver que se va a tomar sus par de segundos. Y vamos a ver que efectivamente lo ha intentado varias veces. Fíjate que lo intentó a las 9.31 con 0.9. Luego a las 9.31 con 12. Etcétera, etcétera, etcétera. Luego a las 9.31 con 18. Etcétera. El tema está en que es un 404. Fíjate que es un 404 lo que tenemos. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido estar reintentando un 404. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una lógica aquí en la política. Porque es a nivel de la política que tenemos el error. Vamos a agregar una lógica en la cual vamos a decir que si el status code, si el código de status es 500 o si por ejemplo es un 408 que significa un timeout, entonces es que vamos a hacer el reintento. Para cualquier otro tipo de error como un 404 no vamos a hacer el reintento. Muy bien. Entonces poly me permite hacer esto. Yo voy a decir punto or result que me permite trabajar directamente con el resultado del HTTP response message. Entonces yo voy a decir aquí R de respuesta y vamos a decir R status code es igual a un 500 que es un internal server error o, voy a colocar un O aquí, R.status code igual igual a request timeout, específicamente request timeout. Y ya con eso, ahora que tenemos un 404 vamos a ver que no vamos a tener ningún error. Y otra cosa que tenemos que hacer es mover esto de aquí, lo vamos a mover fuera, para acá, porque eso lanza una excepción en caso de que el código de status no sea exitoso, pero eso no es lo que yo quiero, yo quiero simplemente retornarlo. Déjame entonces cambiar esto, ya esto podemos resumirlo en un solo return. Y vamos a quitar esto. Y así es más o menos como quedaría el final realmente. Vamos a ver entonces que si yo salvo, si yo compilo, venimos para acá y vamos a colocar un nombre cualquiera, este por ejemplo, execute y vamos a ver que es retornado una vez. ¿Por qué es retornado una vez? ¿Por qué no hizo los reintentos? No hizo los reintentos porque tenemos un 404. Y aquí yo dije, aquí en la política yo dije que el reintento se va a hacer si tenemos una excepción o si el resultado del HTTP response message tiene el código de status internal server error, que es un 500, o un 408, que es un timeout. Sin embargo, como te decía, el paquete que instalamos no es directamente el de policy, sino el de HTTP extensions. ¿Por qué? Porque esto que yo hice aquí, todo este código tan feo que yo hice aquí, está resumido ya como un método auxiliar. Vamos a ver, déjame quitar esto y todo esto de hecho. Y vamos a decir, HTTP policy extensions handle transient http error, que básicamente quiere decir manejar errores transitorios HTTP. Y ya con eso tenemos exactamente la misma lógica. Vamos a ver que, si yo salvo, y ya vamos a hacer la última prueba, vamos a ver que efectivamente si yo provoco de nuevo un error 404, vamos a venir acá, execute, vamos a ver que tenemos un 404 y no hubo reintentos, no hubo ningún reintento. Ahora, si tenemos algún otro tipo de error, por ejemplo, déjame provocar que el HTTP response message devuelva un 500, para eso yo simplemente puedo decir return new HTTP response message y vamos a decir por acá un internal server error, que es un 500, déjame comentar esto, y así vamos a ver que efectivamente se van a hacer los reintentos. Vamos a salvar, volvemos por acá, no importa que yo coloque, vamos a ver que tenemos esto y vamos a ver que se va a reintentar varias veces, ya tenemos el primer reintento, el segundo reintento y luego el tercer reintento. Y claro, ya si colocamos esto bien, ya podemos colocar esto bien y ya hemos comprobado que esto va a funcionar. Va a funcionar si tenemos un 404, si tenemos un 500 y así sucesivamente. Aquí lo importante es ver que ahora con Poly hemos podido agregar resiliencia a nuestras aplicaciones para que solamente cuando sea conveniente, se va a reintentar restablecer la comunicación con los web APIs que consultemos en nuestras aplicaciones. Esto es porque hay errores transitorios los cuales se van a resolver por sí solos. Si quieres aprender más acerca de C Sharp, web APIs como sp.netcore o sp.netcore.nbc, compra mis cursos de Udemy hoy mismo, link con descuento en la descripción de este video. Gracias.